Facelift, gracias, gracias. Mejor no digo nada hasta haber ganado. Ok, vamos a volver a deformarle la cara a Yoshi. Muy bien. Es hora de cirugía plástica. Eso se ve muy fácil. Demasiado, diría yo. A ver, simplemente son los cachetes. Bueno, no tanto. Si esta, la cara de Yoshi no es tan fácil de deformar. Y hay que esconder totalmente la boca. No sé si eso esté bien o exagere mucho con esto. Voy a bajarlo, por así decirlo, un poco más. Parece que está bien, pero siento que debo bajar los cachetes un poco. A ver si así no es mucho. Y así está bien, espero. Lo dudo mucho. 95 me conformo con eso. Estuve cerca de perder, pero no importa. Digo, gané. Sí, las caras de Yoshi me he dado cuenta porque hace unos días me puse a jugar Facelift. Bueno, después de grabar Minigame Land me puse a jugar Facelift porque me dieron ganas. Y creo que la cara de Yoshi es muy difícil de manipular, por así decirlo. Al menos eso creo yo, ¿ok? Hexagon Heat. Es hora de trolear. Oh, diablos. Este juego es lo máximo para trolear a las computadoras. Y también a otras personas, ¿eh? No, maldito sea. Quítate de ahí. Quiero caer en mi hexágono. Azul. Cargo de aquí. Vamos. Salten, salten. Adiós Yoshi. Y adiós Luigi. Luigi, sal de ahí. Luigi. Cáete. Gracias. Excelente. Bien hecho. Bien hecho equipo, aunque no seamos equipo. Rosa. Caigan de ahí. Adiós Onkiko. Uy, 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 uy. Oh, estuve tan serio. Ok. Estos minijuegos están siendo muy... Interesantes. No se me ocurrió un mejor término. Han sido victorias muy extrañas. Ok. Dame cinco monedas. Uy, ya van cuarenta. Ese préstamo no se ve muy amistoso que digamos... Y algo me dice que debería alejarme del desfile, ¿eh? ¿Podría cambiar la ruta? Ah, mejor ahorro mis monedas. Y, ups. Pensé que podía... Ups. Pensé que podía irme por el otro camino, pero al parecer... No. Shock test. Y, ah, bueno, Donkey Kong lo va a cambiar. Bien hecho. Entonces, yo no gasté monedas y el simio sí lo hizo. Muy bien, Donkey Kong. Te mereces un... Zapato. ¿Zapato? Oh, ya vas a empezar de random. Excelente. Estás grabando Mario Party. Es el mejor momento para estar de random. Espera, yo siempre estoy de random. Por eso... Algunos me han dicho que por eso les agradan mis videos. Porque soy demasiado random al hablar. Y... También mis amigos me dicen eso. Entonces... Oh, bueno. Ok. Por lo mientras, tomaré un poco de... Refresco. Porque ya me dio sed. Espero que me alcance a bar todo el tablero porque... Me queda como una cuarta parte de la pequeña botella de 600 mililitros. Ok. En serio, Skateboard Scamper, no quiero jugar esto. No me voy a esforzar en apretar los botones. Estoy tranquilo, relajado y con ganas de grabar Mario Party. Y digo, hoy es un bonito jueves. Hoy es jueves, ¿verdad? Ya ni sé en qué día vivo, maldita sea. Son las 10 de la noche. Esto es divertido, entonces... No me esforzaré por ganar un minijuego que es muy poco probable que gane, entonces... ¿Para qué me desgasto? Mejor consigue las pequeñas monedas que están en el camino. Y observa cómo ellos se matan para tratar de ganar. Veamos, ¿a quién apoyaré? Yo apoyaré... A Yoshi. Sí, tengo ganas de apoyar a Yoshi en este momento. Vamos, Yoshi. Uy, uy, uy. Perdí la moneda. Al menos quiero sobrevivir, que no me atrape Boo. Vamos, Yoshi. Tú puedes. Vamos, Yoshi. Sí se puede. Sí se puede. Y gano el simio. Muy bien. Luigi, no es necesario que te desmayes. Aunque también Mario se desmayó, pero bueno. Se sorprendieron. O el Boo les dio un... Hizo que les diera un infarto. No lo sé. Uy. Yo pensé que me había tocado un 1, pero no. Es un 10. Ok. El desfile va hacia la izquierda, entonces no hay problema. No quiero ir con Bowser definitivamente, entonces... Me iré hacia la derecha. Me estoy alejando de la estrella y no me importa. Digo, ya tengo dos que gané por pura suerte. Bueno, sí gané porque... Bueno, compré con pura suerte. A eso me refiero. Entonces mejor no me arriesgo. Pueden pasar cosas malas como un chance time. Que yo espero no ver un chance time. ¿No? ¿Hemos visto el chance time de Bowser en este let's play? Creo que no. Igual y sí, no me acuerdo. Digo, pasan muchas cosas en los tableros y... Al parecer Luigi quiere comprar esa estrella. Está bien, Luigi. Tú cómprala. Sí, saldrá de ese horrendo lugar. Otra vez Shark Dropper Roll. Este juego... Creo que yo había mencionado que me sorprendía que este juego no hubiera salido. Cuando ahora está saliendo cada 3 segundos. Creo que sí lo mencioné. Siento que ese minijuego sale a cada rato. Y al parecer mi... Creencia es verdadera. No, Yoshi. Ok, antes el simio controlaba estas cosas y era... Uy, no te vayas a caer. Y era poco... ¿Cómo decirlo? Poco seguro. Y ahora es un dinosaurio. Entonces no es más seguro, sinceramente. Wow. Sino que no fue cuando la princesa... Fue en Horrorland, ¿no? Que la princesa se cayó, pero estaba terminando el tiempo y sobrevivió. Algo así pasó, ¿no? Estoy imaginando cosas. Tal vez lo soñé. No lo sé. Ok. No te... Uy, Donkey Kong casi se cae. Uy, uy, uy. Corre, corre. Dinosaurio, Yoshi, dude, dude. Ok. Sobrevive. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué iba a decir? ¿Se me fue lo que iba a decir? Que... No sé. Se me fue. Demonios, me sucede muy seguido. Ok, veamos a dónde me lleva mi turno. Un 6. 6. Un minuto. Hold it. ¿Hacia dónde va el desfile? ¿Va hacia la derecha? Um... Nope, Chuck, te estaba hacia abajo. Ok, entonces, estoy... Creo que no tengo ningún problema en dejar así la ruta. Uh, un espacio verde. Um... No sé a dónde me lleve esto. No sé si hay una... O sea, te llevan a un lugar en específico, pero... Mejor no me arriesgo. Podría acercarme a la Happening Star, pero... Igual y me ponen el camino del desfile y dejen de visitar a Bowser. En serio. En serio, ya no quiero ver... Ya no quiero ver la... Quiero... ¿Qué estoy diciendo? Ya no quiero verle la cara a este loco. En serio. 15 monedas para Bowser. Ok. Yay, monedas para Bowser. Entrégamelas. O si no, te las robaré o te las cobraré en impuestos. Ahora, ¿por qué vendrían a un parque de diversiones de Bowser? O sea, supongo que todo es excesivamente caro. Y no muy... Seguro, por así decirlo. Como que un parque de diversiones con... Tantas atracciones extrañas no es muy seguro. Y, uh... Yoshi quiere robarte esa estrella, Luigi. Ten mucho cuidado. Si salen de ahí me dará mucha risa, eh. Ah, rayos. Pensé que hice ver hacia la derecha. Por alguna razón pensé que el sentido de esta cosa era hacia la derecha. Pero bueno. Luigi ha comprado su primera estrella. La de Yoshi no la compró, ¿verdad? ¿No fue la que se ganó en un bloque de esos? Eh, no lo sé. Ok, para esa estrella necesitamos una llave. Esto será interesante. Habrá que ir a la tienda a comprar una llave. Si no la compramos... Cosas malas sucederán. No sé dónde quería llegar con esa frase. No importa, porque soy equipo con Yoshi. Y, uh... Yo quería hacer mentiras en la fábrica. Pero está bien. Haremos un dueto de destrucción. ¿Y no fue este uno de los minijuegos que mostré en Minigame Land porque no había salido? Puede ser. Pero yo realmente quería terminar esto con Bowser Land. Porque los Let's Plays que he visto de Mario Party siempre hacen todos los tableros y luego en los extras que son después. ¿Por qué no estoy pateando? Eh, muestran Minigame Land y esas cosas. Entonces yo quise cambiarle las cosas, mostrar antes Minigame Land y terminar esto con el último tablero. O sea, la tierra de... El hombre, dinosaurio, tortuga, dragón. Sí, el mismo. Pero para no decir todo eso cada tres segundos diré... Esa cosa. Sí. Tú serás esa cosa. Es como ese... Como el skid de Tales of Symphonia con Saddles de... ¿Cómo dice? Ya tengo los apodos para todos. Lloyd será Oye Tú y Jenis será Escuicle. Oh, ese skid me mata de la risa. Es algo por el estilo. Digamos que estoy imitando a Saddles, aunque eso no es muy... Bueno. Pero no importa. Mario, no caigas en el banco. Muy bien, no caerás en el banco. Un minuto. Hold it. Sí, ya se me olvidó hacia dónde va el estúpido desfile. Entonces... Donkey Kong podría tratar de trolearme, aunque no estoy muy lejos del inicio, porque el desfile termina en el inicio, entonces... Si Donkey Kong llega a cambiar esto, no importa. Ok, ya puedo leer las reglas. Se necesitan tres saltos... Bien hechos, por así decirlo, para alinear la misma figura tres veces. Sweep. Siempre hay dos del mismo tipo seguidos en cada bloque. Obsérvalos con cuidado. Y si no consigues los tres, perderás. Ok. Según yo, este minijugue es fácil. Al menos la última vez que jugué Bowser Land no me costó trabajo, entonces trataré de conseguir ese un godorafo. Veamos. Y... Ups. Me adelanté. Viene después de... Aquí, ok. Es cofre... Segundo cofre. Y... Perfecto. Ok. Sí lo conseguí. Sí, no es tan complicado. No era el item que quería, pero... Al menos conseguí algo. No me fui con las manos vacías. Perfecto. Y esa máquina con cara de Bowser se ve demasiado rara. Muy bien Donkey Kong. ¿Está atrás de trolearme? No. Gracias Donkey Kong. Eres muy amable. En serio. Me agradas. Ya no tanto. En serio. ¿Qué le pasa a este tablero con los bloques escondidos? En serio. Esto ya es ridículo porque todo mundo consigue bloques excepto yo. Y la visita de Yoshi a este juego... Uy... Yoshi... Gracias a ti... Podré mostrar el desfile. Gracias Yoshi. Gracias. Y podré disfrutar de la música del desfile porque esa música... Es lo máximo. Ok. Todos contra todos, eh. La batalla Isle. En serio. Creo que nunca he ganado este minijuego. Al menos... Y creo que... O sí. O no. O sí. O no. O sí. Bueno, ya. Ya basta de eso. Igual y si lo he ganado y no me acuerdo, eh. Puede ser largo de aquí, dinosaurio. Uy, 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 uy. No, saltes. No, no, uy, uy. No, no. No debí saltar. Justo cuando estaba diciendo que tal vez no había ganado esto y que era mi oportunidad. Igual y si lo he ganado. No me acuerdo. Siento que hemos jugado esto muchas veces, entonces. Igual y sí. Igual y no. Veamos quién gana en este duelo animal. Esto debería estar como en el Animal Planet. Un dinosaurio y un simio peleando hasta la muerte. Pelea, Samurai, hasta morir. Y el ganador es... Le Dinosaurio. So happy con los bloques So Happy. So Happyception. ¿Qué? Ok. Ahora sí, hora del desfile. Gracias por esperar. Y ahora sin más preámbulos, comenzará el desfile de Bowser. ¡GENIAL! Uy, perdiste muchas monedas, Yoshi. Creo que todas he hecho. Sí, perdiste todas. Digo, tienes cero. Ok. Gracias por unirse al desfile. Solo faltan cinco turnos para el próximo. Ok. Y lamentablemente por todo el ruido externo. Bueno, no ruido externo, sino por toda la gente que estaba aplaudiendo supuestamente. No se alcanzó a apreciar tanto la música, pero no importa. No importa. Y ahora... El Baby Bowser que feel like a sir le va a vender a Donkey Kong sin que él pueda opinar nada. Un hongo por doce monedas. Y al parecer Yoshi siente la necesidad de saltar a la tubería. Por alguna razón, si caes en esa tubería o en alguno de esos espacios, una fuerza extraña te obliga a saltar. Es como... Oh, una tubería. ¡Debo saltar! ¡Debo hacerlo! ¡Brilla! Ok. Si alguien sabe de dónde saqué lo del ¡Brilla! ¡Felicitaciones! Probablemente muchos de ustedes lo sepan porque mis referencias son muy obvias, pero... No importa. Tal vez esa sea un poco más oscura. O pueda ser referencia a muchas cosas. No lo sé. Estoy pensando en algo en específico. Y estoy seguro que al menos uno de ustedes sabe de qué estoy hablando. Ok. Vamos a saltar la cuerda. Y esta vez no me quemaré el trasero después de dos brincos. Ok. Concéntrate, por favor. Concéntrate. Concéntrate. La última vez dijiste lo mismo y perdiste. Concéntrate. Concéntrate. Estamos saltando la cuerda. Es una cuerda hecha con bolitas de fuego. Y le dan la vuelta a otras dos bolitas de fuego. Eso no tiene sentido porque no tienen manos, brazos, lo que sea. La mueven con la mente. Cállate y concéntrate, demonios. En serio, cállate. Ok. No te quemes. Wow. ¿Pueden perder de una vez, por favor? En serio. Estoy demasiado nervioso. Este juego me pone muy... Nervioso. Vamos. 34 asaltos. Nada malo. Lamento haberme quedado callado, pero realmente necesitaba concentrarme. Pero todo salió bien. Ok. Los últimos 10 turnos. Sí. Lo bueno del desfile es que también tienes como una idea de... ¿Qué tantos turnos van? Y no. No voy a ir por el duelo. De hecho, ¿dónde está la estrella? Era la de la... La de la llave, ¿cierto? Ah. Debié irme por la derecha. Pero me hubiera atrapado el desfile. Entonces. Tomé la decisión correcta. Y tal vez voy a por el camino más largo. Pero. No quiero hacer un duelo. Uy. Podría ocupar mi bloque. Termina una idea, maldita sea. Eh. ¿Qué estaba diciendo? Fuck. Ah, sí. Que me hubiera atrapado el desfile y... ¿Doble 5? Sí, mío. Tienes mucha suerte. Y no está mal. Digo. Estaba... Quejándome de tu desempeño, por así decirlo. Entonces. ¿Lo estás haciendo bien, Donkey Kong? Lo estás haciendo muy bien. Tienes todo mi apoyo. Siempre y cuando no me ganes. Tienes todo mi apoyo. Ok. Eh. ¿Qué estaba tratando? Estaba a punto de hablar de ese letrero extraño que está junto a la tubería que pasó Donkey Kong. Igual en mi turno la muestro. Porque aparece como un... ¿Macarrón? Un pedazo de pasta. Y tiene un... Una X como prohibida la pasta. Podría ser porque a Mario le gusta la pasta. Italiano estereotipos. Da igual. Entonces. Podría ser eso y al parecer Yoshi quiere retar a duelo. ¿Qué es? O fallar. La cara de Bowser que sale ahí en el resorte es lo máximo. Oh, Yoshi. Yo quería mostrar un duelo. Y más porque no tienes monedas. Entonces hubiera sido un duelo muy inocente. Porque me hubiera retado a mí. Obviamente. Digo. No creo que retara a Luigi por sus tres monedas. Eso sí. Uy. Roll Call. Ojalá nos toquen las bobombas. Es el único que me falta mostrar de Roll Call. Y nope. Chuck test a los Toads de nuevo. Ok. Concéntrate porque... Desde mi punto de vista este es el más difícil. Ok. ¿Veintidós? Probablemente no. Ok. Veintiuno. Veintiuno de nuevo. Ok. Me quedaré con veintiuno. Ya no volvas a contar. Por favor que sean veintiuno. Al parecer... Se mueven demasiado computadoras. Decídense. Y al parecer... Por mayoría es veintiuno. O somos todos muy idiotas. Probablemente lo segundo. ¿Y a dónde se fueron las estatuas de Toads? Por así decirlo. No estatuas. Pero... Los honguitos. Y al parecer sé contar. Me merezco un premio por saber contar. ¡Hurray!